Es el tiempo de escuchar el comentario de nuestra compañera Iluminata Muñoz. Muchas gracias Jesús Nova, gracias a toda la gente que esté en sintonía con nosotros a través de la Catedral de las Emisoras, la Z101. A través de todas nuestras frecuencias compartidas que llegan a cada rincón de República Dominicana y de nuestro canal de YouTube, ZDigital. Ahí estamos para Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos, gracias a la gente que nos escribe, que nos está felicitando y que no se pierda el gobierno de la tarde. Miren, yo quiero en este 2 de enero, antes que todo, agradecer, agradecer a la policía, agradecer al COE, al Centro de Operaciones de Emergencia, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, a todos los militares, policías, a todos, a todos los que han estado en las calles, de una manera u otra, protegiéndonos, guiándonos, velando por nuestra seguridad desde el 24 hasta este 1 de enero del 2023. Que sepan ellos que nosotros valoramos su esfuerzo, su trabajo y agradecemos lo que ellos hacen por nosotros en días festivos, en días donde nosotros estamos celebrando y descansando. Ellos están trabajando. Miren, yo quiero, caramba, comenzar el año pidiendo a nuestro gobierno, a nuestro presidente, que ponga atención en dos aspectos fundamentales de República Dominicana. Dos temas que están ahora mismo con cierta debilidad. Y voy a comenzar por uno, que ustedes son testigos. Aquí llaman mucho para pedirnos que por favor podamos hacernos eco sobre los medicamentos de alto costo. Una situación difícil para las diferentes familias que tienen, pues, ese ser humano especial en casa, con cáncer, que tienen esa persona con, pues, una enfermedad cardíaca, que son bastante costosas estas enfermedades. Y que, pues, reciben o han recibido en ocasiones anteriores del gobierno de turno, pues, este medicamento de alto costo. Pues puede proveer el Estado a estas familias que en su casi totalidad son de muy escasos recursos. Yo creo que este gobierno, este nuevo año, debe centrar, pues, sus cañones hacia mejorar la dirección de medicamentos de alto costo. Debe de poner atención a algo que inició en el gobierno pasado, como es el CAIPI. Estos centros de cuidados a los niños en diferentes provincias, a los niños de escasos recursos en diferentes provincias. Hace un rato hablábamos de los resultados de la autopsia de Michael, este niño que muere en San Francisco de Macorís. Y que es obvio que ha sido por un descuido y sabe Dios por qué más. Yo creo que nosotros debemos de enfocarnos en lo importante. Me da risa porque mientras nosotros venimos aquí a hacer peticiones serias y a hacer reclamos y a hacernos eco de lo que a la mayoría le importa, quizás en redes sociales o quizás los jóvenes, como los que estaban matándose allá en Samaná, en el malecón de Samaná, ¿verdad? A botellazos, borrachos, todos. Pues lo único que le importa es vivir, vivir el día a día. Esperar un día de fiesta, como bien dice Jesús Nova. Muchos son vagos, que los que están esperando es que sea un día de fiesta para poder simplemente estar frescos y siempre disfrutar del alcohol y de la música, que no está mal, pero los extremos nunca son buenos. Yo lo que espero es que aquí nosotros, los dominicanos, que exigimos mucho al gobierno de turno, a las autoridades en general, ¿verdad? En los diferentes estamentos, pues también aportemos. Mientras aquí República Dominicana debe de enfocarse en precisamente mejorar la dirección de medicamentos de alto costo, en poner atención a que lo que pasó con Michael en San Francisco de Macorísa, esto no vuelva a pasar, que un niño no muera en una bañera, supuestamente en un cubo, con un golpe en la cabeza. Nosotros nos estamos preocupando por si Bad Bunny debió o no arrojarle el celular a una FAMS que fue a grabarle sin su permiso. Yo de paso, ya que lo mencioné, voy a dar mi opinión. Muy bien hecho por Bad Bunny. Si el joven está caminando y va con seguridad y no le ha dicho que sí, no ha accedido a tomarse fotos o a que lo graben, no pueden venir a irrumpir su privacidad o su tranquilidad, si es lo que quería era caminar por esa parte. Pero mientras estemos enfocados y enlelados en ese tipo de tonterías, claro que van a seguir pasando cosas en República Dominicana, en nuestras narices. En nuestras narices van a seguir muriendo niños en estos centros de CAIPI. En nuestras narices van a seguir muriendo personas que no le proveen a tiempo o que simplemente no le proveen los medicamentos de alto costo. Porque en vez de estar todos enfocados en las cosas verdaderamente importantes, estamos metidos en las estupideces que simplemente hacen de este mundo un mundo más banal, un mundo más inseguro, y luego estamos reclamándole a los gobiernos de turno. No son ellos los únicos responsables de lo que pasa en nuestro país. Nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de ser veedores, de dar seguimiento. Pero no, tenemos días feriados, días para disfrutar, días para descansar. Queremos más días. Y aún encima de que queremos más días, lo que queremos son esos días para tomar hasta intoxicarnos, para salir tomando y manejando, y regalarle a este país 39 muertes por un feriado de Navidad, de las que 29 son por accidentes de tránsito. Específicamente por motocicletas. Entonces yo decía, finalizando el 2022, que si usted no había hecho una introspección, debía hacerla. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿En qué estoy yo aportando en mi trabajo como ser humano? ¿Cuáles son los resultados que estoy dando? ¿Cuáles son los resultados que estoy recibiendo de lo que estoy haciendo? ¿Dónde estoy enfocando mis esfuerzos? Porque es muy fácil señalar. El gobierno tiene que ocuparse de la seguridad, tiene que ocuparse de la educación, tiene que ocuparse de que yo tenga un empleo digno también. Y eso es mentira. Hay una responsabilidad del gobierno de turno de todos los países del mundo, pero también hay una responsabilidad del ser humano que habita también en todos los países del mundo. Pero vamos a República Dominicana. Gracias a Dios que Carolina Mejía, alcaldesa del distrito, recogió toda la basura que dejaron en el malecón y que dejaron a una esquina de mi casa, ahí en la Roberto Pastoriza, donde hicieron dos fiestas que comenzaron a las 11 de la mañana y terminaron a las 8 de la noche. Por lo menos la que colindaba con mi comunidad terminó a las 8 de la noche. Entonces, si usted quiere divertirse, si usted quiere celebrar la Navidad, yo lo veo genial. Ahora bien, ¿por qué hay que ser tan puerco? ¿Por qué hay que tirar tanta basura en la calle? Y el equipo de Carolina el otro día, a recoger la basura. Y si hubiésemos tenido otro alcalde, otra alcaldesa que le da lo mismo, porque se supone que eso debe ser responsabilidad de la empresa o de la institución o del equipo, de la emisora, de los que fueran que hicieran esta actividad, pues simplemente hoy estuviéramos todavía con la basura al cuello. Entonces, yo desde aquí quiero hacer un llamado a la gente, sí, al gobierno que se enfoque en estos problemas, pero nosotros también vamos a enfocarnos en las cosas importantes. Un 2 de enero, que sea un fulano que canta de Puerto Rico, que sea el que sea tendencia, porque simplemente exigió respeto y que no sea la cantidad de gente que ha muerto por accidentes en esta Navidad o la cantidad de gente que ha muerto por la falta de medicamentos de alto costo. Señores, como sociedad, tenemos que revisar. Llévate a la Francia.